Los flamantes usuarios de la plataforma gubernamental esperan que lo peor haya pasado. Esta monumental obra que se levantó en el norte de Quito se inauguró este lunes y horas más tarde no soportó un aguacero. La lluvia no sólo inundó las calles que rodean la obra, sino adentro, en las oficinas, por los techos, las lámparas y las paredes. Se encontró materiales de construcción que obstruyeron dicho desvío del colector, lo cual contribuyó a la inundación. Superada la emergencia, el servicio de contratación de obras a cargo de esta costosa edificación ha preferido las redes sociales para dar su versión de lo ocurrido. El SECOP desmiente que afectaciones de la plataforma financiera se deban a infraestructura. Problemas se dio por colapso de colectores externos. A través de un boletín responsabiliza al municipio de Quito por la poca capacidad del colector en esta zona. Es un colector que se construyó con el edificio, en reemplazo de uno que se eliminó por la construcción de la plataforma. Pero los diseños no lo da la empresa municipal de alcantarillado y lamentablemente parece que la capacidad del colector ha sido insuficiente. Vamos a iniciar la construcción de un colector más grande, pero eso tomará unos 90 días. Lo cierto es que el municipio advierte que si del colector se trata, es una obra que la constructora de la plataforma debía realizar y no han presentado aún la propuesta. La empresa constructora de la plataforma gubernamental era la encargada, es la encargada de construir un desvío en el colector. Esa obra todavía no ha sido recibida. Y sí, el SECOF luego de esta emergencia anuncia que presentará al municipio el diseño para el sistema de alcantarillado pluvial del sector para garantizar que la plataforma y otras instituciones no se vean perjudicadas por este tipo de eventos. En estas condiciones queda claro que si vuelve un aguacero similar, las consecuencias podrían ser las mismas. Se calcula que la ampliación de los colectores le tomará al SECOF al menos 90 días. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.